Ahora sin más preámbulo vamos a abrir la Biblia aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 9 y dice así en el versículo 35 Y a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y violencia en el pueblo. Al ver las multitudes y compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la miez es mucha, mas los obreros poco. Pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Aquí ya es un texto muy conocido por nosotros, creo que lo hemos escuchado cientos y cientos de veces. Pero también nos ha dado por pensar, esto no va conmigo. Esto no va conmigo sino que yo todavía no conozco mi llamamiento, no sé a lo que Dios me está llamando. Y bueno, espero en el tiempo hasta que Dios me identifique y me diga yo te quiero en esto en concreto. Miren, una de las formas que Dios tiene para mostrarnos lo que quiere para nosotros es ponernos en movimiento, ir probando unas formas y probando otra cosa hasta que uno descubre dónde está realmente su don. Es muy fácil si te saliese alguien y te dice tu don es este y tú lo aceptas como tal, pero no lo pones en ejercicio. Cuando un don no se pone en ejercicio, pues realmente nunca va a confirmar si era el de él o no. Así que necesitamos práctica para poder entender a qué me está llamando Dios. Dios aquí hizo una llamada en la febrera. A los apóstoles, a su vez, esto quedó plasmado porque esta misma llamada que dejó en su tiempo se prolonga en el tiempo hasta nuestro tiempo y nos hace el mismo llamado. La miez es mucha, los obreros son pocos. Eso hoy más que nunca en nuestro tiempo es difícil de entender. Nadie quiere poner las manos en el arado. Muy pocos son los decididos o muy pocos han entendido que este mensaje es para él. No puedes decir, no, esto no es para mí, yo no tengo capacidades para hacer estas cosas. Tampoco, nunca te has puesto en marcha para descubrir si realmente es tu capacidad de enseñar, de ser pastor, de ser evangelista, de hacer todas las labores que conlleva la obra de Dios. Él está llamando. Te llamó primeramente, te reconcilió con él en la cruz. Jesús, te hizo y te adoptó como hijo a través de la persona de Jesús. Te injertó en la vid verdadera. Pero también te da unas capacidades para desarrollar y necesarias para el crecimiento de la iglesia y el beneficio de la humanidad. Ninguno puede decir, a mi Dios no me está llamando, a mi Dios todavía no me ha dado ese susurro. Cuando dice, yo veo a otras personas que con facilidad ya están ejerciendo su don. No, con facilidad no. Descubrir el don lleva su tiempo. Yo puedo, viéndote a ti, cómo actúe, cómo no actúe, yo te puedo dar una orientación. Yo veo en ti estas cualidades, estas y estas. Pero nunca te voy a decir, tú tienes ese don. Hasta que tú no empieces a practicar, no vas a encontrarlo. La iglesia hoy, más que nunca, necesita una renovación. Los que estamos hoy al frente, mañana quizás ya no estamos. Y digo mañana, quizás pueden pasar algunos años todavía, un tiempo. Y nosotros no nos hacemos conscientes de que somos el relevo para los que están en este presente. Y debemos prepararnos. No solo es el llamamiento de Dios, es también la cualificación. Porque hacerte cargo de un ministerio sin una cualificación es una imprudencia. ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a hacer? Porque la iglesia se va a manejar según se maneja el pastor. Un niño pequeño, ¿qué es lo que hace? Imita lo que papá y mamá hacen. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Imita lo que el pastor hace. Si el pastor hace esto, es porque está bien. Ah, pues yo voy a imitarlo. Bueno, ojalá toda la imitación, en el esfuerzo, en el trabajo, en la iglesia, sean para todos por igual. El pastor lo hace y yo voy a colaborar también dentro de mis medidas y dentro de mis posibilidades. Y fíjense que Dios sigue llamando y en este tiempo con mucha fuerza está llamando hombres y mujeres que se arrimen. Y arrimen el hombro. No que esquiven. Bueno, no, ahora no tengo tiempo, ahora tengo muchas cosas que hacer, Señor, quizás mañana. No. Cuando Dios llama, tenemos que soltar lo que tenemos y decirle, aquí estoy, Señor, a tu disposición, haz conmigo lo que creas conveniente. Para renovar la iglesia tiene que haber disposición en todos y cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está trabajando, convenciendo corazones, estimulando, dándole capacidades a la iglesia. Pero es necesario que cada uno de nosotros tome conciencia del llamado de Dios. ¿Saben? Nosotros tenemos que enfrentarnos tarde o temprano ante el tribunal de Cristo. Y allí tendremos que dar cuenta de nuestro tiempo, de nuestra solicitud, de nuestra presteza y de nuestras imprudencias. Y cuando hablo de imprudencia, dice, bueno, el Señor, ¿qué hará? ¿Me tirará de las orejas un poco o me regañará? Pero al final conseguí lo que yo quería. Cuidado. Eso es un pensamiento vago, es un pensamiento peligroso, porque dice, es que lo que tengo ya Dios no me lo va a quitar. Miren, Dios es un hombre serio. Dios se toma las cosas muy en serio y cuando trata con el ser humano, sabe perfectamente cómo es el ser humano. Y Él sabe cuando me llamó a la reconciliación mediante la persona de Jesucristo, sabía cómo yo iba a actuar. Y de todas formas apostó por mí. Y yo en agradecimiento debo ser un hombre que me entregue en cuerpo y alma lo que hago. Y que tome la responsabilidad para que el Evangelio siga avanzando. Hombre, una cosa es clara. Si yo me niego a tomar mi parte, si yo me niego a tomar mi responsabilidad, muy bien. Dios dice, tú no quieres, no te preocupes. Hay más personas que van a poder hacerlo. Pero estamos en el momento crítico en el cual Dios después también nos tocará, nos dará un azote, nos dará una reprimenda. Pero quizás voy más allá todavía. Si Dios viniese, Cristo viniese en este momento por su iglesia, ¿dónde estarías tú? ¿Te irías con el Señor o te quedarías aquí esperando la segunda venida del Señor? ¿Dónde estarías? Y si Dios te llamara ahora, ¿qué cuenta le puedes dar tú a Dios de lo que has hecho con tu tiempo? Lo que has hecho con los dones con los que Él te capacitó. ¿Qué has hecho? Son preguntas que deben cuestionárselas ustedes mismos. Si Dios viniese en este momento, ¿qué respuestas puedo darle? ¿Qué he hecho yo con mi vida? ¿Qué he hecho yo con mis capacidades? ¿Saben? Esto del pastor orquesta era hasta hace unos años atrás. El pastor hacía esto, el pastor hacía lo otro, el pastor hacía aquí, el pastor hacía allá. Eso se tiene que acabar. La iglesia es una composición de personas y Dios ha dotado a cada uno con capacidades diferentes. Ni todos son pastores, ni todos son maestros, cada uno tiene una capacidad. Para que el evangelio sea llevado, tenemos que reflejar una vida de renovación. Tenemos que refrendar hacia afuera una vida de cambio. Si no hay una vida refrendada por el cambio, por el vivir a los pies de Cristo, por buscarlo en oración y por aprender de Él a través de su palabra, no puede haber nunca renovación, la iglesia va a seguir y estando aquí anclada, pero sin gozo. Una iglesia sin gozo es una iglesia donde el espíritu no se mueve. Lo tenemos parado, lo tenemos estancado. He oído a muchos hermanos y hermanos que tienen capacidades y titulaciones altas, les he oído decir a la iglesia, ven Señor y llena este lugar, ven Espíritu y mueve el corazón de cada uno. Yo me quedo pensando cómo es posible que lleguen a decir, ven Espíritu, cuando el Espíritu ya está dentro de cada creyente en el nuevo nacimiento. Él está. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos conflicto, lo tenemos amarrado, lo tenemos sujeto. No, mira, no me molestes en este tiempo porque no tengo la disposición. Quiero terminar esto y terminar lo otro y después cuando acabe, yo te haré. Cuando Jesús llamó al muchacho, al hombre rico, le dijo, ven, deja todo lo que tienes, ven y sígueme. Vende lo que tienes y sígueme. Ah, no, Señor, espérate. Él ya se dio la vuelta y no quiso saber nada y allí se perdió. No, otros ponían la excusa, señores, que tengo que cuidar a mis padres o enterrar a mis padres y hacer. No, si Dios te está llamando, tú responde al llamado de Dios y luego tendrás tiempo de ir arreglando situaciones, pero el llamado de Dios es muy delicado. No podemos posponerlo, no podemos decirle, ahora no puedo, Señor, me quedan muchas cosas que hacer. Miren, cuando Dios no interviene en nuestra vida, cuando Dios no cuenta para nuestras decisiones, entonces nos vamos quedando obsoletos, nos vamos quedando atrasados, nos vamos quedando como personas conformistas. Y Dios no quiere una iglesia conformista. Dios quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio. Se necesita personal. El trabajo en la iglesia no lo hace el pastor solo, no lo hace el maestro. El trabajo en la iglesia debe ser repartido entre todos y cada uno de nosotros. Cada uno va a ser una función determinada. Así que se necesita personal. Tú sabrás qué respuesta le das al Señor, porque Dios está llamando de forma personal a todos y cada uno de los que están sentados aquí. Y aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Dios está llamando a cada uno. Dios quiere tener alistado a la iglesia para hacer el ejercicio en el exterior. Muchos se están perdiendo, muchos se están muriendo. Yo creo que les he dicho en varias ocasiones, esta semana volví a escucharlo. Hay un índice de suicidio de 11 personas diarias en España. 11 personas diarias. El número de enfermedades psiquiátricas ha crecido de una forma alarmante. El ser humano vive en un estado de desesperación y desasosiego. Mire todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor. ¿Qué se está moviendo? Desesperación, hambre, guerra, subidas de precios en los carburantes, subidas en la luz, subidas en los alimentos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hay personas que ya no tienen para pagar la comida, no tienen para pagar la luz, no tienen para pagar los colegios de sus hijos. Están pasándolas mal, están en un estado de desesperación. Y puede ser tanta la presión a la que estén sometidos, que ellos vean que la única salida es quitarse de en medio. Y ahí nosotros debemos estar siempre como una candela encendida, como un faro en medio de la oscuridad. Alumbrar, dar esperanza, porque el mensaje de Dios, el mensaje de su palabra es un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría, un mensaje de descanso. Tú estás dispuesto a hacer esa parte, porque Dios te está llamando por tu nombre. Tú lo tienes que escuchar interiormente. Dios me está diciendo a mí. Dios ofrece un trabajo fijo. Aquí no hay paro. Aquí vas a tener trabajo los 365 días del año, hasta que Dios disponga a llevarte. Y luego en la eternidad, cuando estemos en su presencia, también tendremos trabajo. Él habla de cielos nuevos y tierra nueva. Aquí nos cansamos porque físicamente nuestro cuerpo está azotado por el pecado y la maldad. Entonces nuestro cuerpo se debilita hasta que recibamos el cuerpo nuevo, que luego tendremos toda la eternidad un cuerpo que no se deshace, que no perece, que no se corrompe y que siempre está activo. Pero ahora en estos momentos es un cuerpo que a duras penas nos va costando llevar los años. Así que Dios te llama a un trabajo fijo. Te admite en su empresa y sabe cómo eres. Y sabe cómo va a ser tu respuesta. A pesar de todo, te admite en su empresa. Qué cosa más grande, ¿no? No te pide un currículo, no te echa en cara a quién eres tú, sino que te acepta. Porque te mira a través de Cristo Jesús. Y entonces su compasión es derramada sobre la raza humana. ¿Qué dijo Jesús? Y miró a la sociedad y tuvo compasión de ella, tuvo misericordia de ella. ¿Dónde está nuestro sentir hacia el ser humano? A los que nos rodean, ¿dónde está esa mirada de misericordia? Ah, pues yo no siento. Y uno se va quedando cortado y dice, pues yo no estoy sintiendo eso por el ser humano, ni por el que me rodea. ¿Por qué no lo está sintiendo? Porque el mismo espíritu que obró en Cristo, es el mismo espíritu que obra en nosotros también. Las mismas cosas que Cristo dijo y dice, si creyereis en mí, vosotros lo que yo hago lo podréis hacer también. Es decir, todas las posibilidades se nos brindan para poder llevar a cabo la obediencia a Dios. Para que el mensaje llegue así, completo, al ser humano. Y vean que hay esperanza para ellos, hay oportunidad para la sociedad. Otra de las cosas cuando Dios te ofrece el trabajo fijo es que te cualifica. Y es que te tienes que preparar. Tú no puedes subirte a un púlpito, no puedes hacer un ministerio de cualquier manera y azotar por la boca lo que te parezca. Así todas esas barbaridades, hay una cantidad de iglesias que están saliendo con sus propias doctrinas y que están atrofiando nuestra sociedad. Y la sociedad dice, no, yo no quiero esto, esto está enchuflado. Esto mira las barbaridades que hace. Utilizando el Espíritu Santo, ungen con aceite o te escupen en la cara o te riegan con una botella de agua. Están haciendo barbaridades. ¿A qué escuela fueron esas? No fueron a la escuela bíblica. Aprendieron y fueron cogiendo de lo que hacía aquel, aquello estaba bien, como nadie lo replicó, lo cogieron. No, 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 no. Para servir a Dios hay que cualificarse. Hay que prepararse, hay que dedicarle tiempo, hay que hincar las rodillas y llorar y pedir al Espíritu que nos abra los ojos para entender las verdades que están escritas. Ahora, si la lees de una forma somera, superficial, pues nunca le vas a sacar nada. Solo, a simple vista, a vista de pájaro, un poquito. Pero la palabra de Dios es insondable. La palabra de Dios tiene una riqueza que no lo vamos a descubrir nunca a la profundidad que tiene. Cada vez que te metes en el texto, vas sacándole y sacándole. Ah, mira este detalle, yo no me di cuenta de esto y no me di cuenta de lo otro. Hay que estar pendiente. Si Dios te está llamando, piensa que te tienes que cualificar, te tienes que preparar, te tienes que disipular y dejarte que te disipulen para que pueda ser útil y muy útil y en condiciones ante una sociedad que no es tonta. Tenemos una sociedad que es universitaria. Hoy la información está por doquier. Te metes en internet, buscas cualquier tema y ya tienes un ramalazo ahí de información que como no sepas canalizarlas, te hacen polvo. También Dios te ofrece el sostenimiento. Ah, pero entonces, ¿cómo he visto yo a tantos pastores que están con la lágrima en el ojo porque están sufriendo, porque sus ahorros o lo que él está ganando no llega al final? El salmista David decía, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni ascendencia que mendigue pan. Y no es porque ellos no lo crean, es más bien es porque la iglesia no lo cree. El que trabaja quiere cobrar, ¿no? Quiere tener su dinero para poder comprar sus cosas. Y ustedes piensan que el trabajo de un pastor, el trabajo de un maestro no tienen que cobrar. Ellos no tienen que comer, no tienen que pagar. Es decir, no es porque Dios no quiera dar la bendición sobre ellos. Nosotros como iglesia somos los que tenemos que bendecirles porque están haciendo una labor titánica. ¿Quién de ustedes está dispuesto a cargar con el problema de los demás? Ay, yo bastante tengo con los míos. ¿Para cómo? Para llevar los tuyos. El pastor carga con el problema de los demás. Ahora, ¿quién carga con los problemas de él? Nadie. Si se está ahogando, ahógate. Ah, que yo no puedo. Ah, es que yo no sabía. Es que alguna vez te has preocupado del equipo que te sirve, de cómo están, cómo no están. Dios promete la provisión. Pero nosotros como iglesia tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos, que cuiden de los que nos sirven. Porque si no los cuidamos, los descuidamos. A la vez que nosotros descuidamos a los pastores y a los que nos dirigen, nos estamos descuidando a nosotros mismos. Cuando te llegue la necesidad, cuando te llegue la angustia, tu conciencia te va a acusar. Cuando pudiste, no lo buscaste. Cuando pudiste, no lo consolaste. Nunca se te ocurrió preguntarle cómo te va, qué necesidad tiene, qué puedo hacer por ti. Qué importante es eso. Qué puedo hacer por ti. O qué puedo hacer por tu familia. Tengan eso presente. Dios es bueno y Dios da provisión. Y yo en los años que le conozco, desde 1981 hasta este momento, ni una sola vez me ha fallado. Y mire que me las he visto canutas, me las he visto difíciles. Ni una sola vez Dios ha dejado la provisión para mi hogar. Es una bendición. Cuando uno se deja mecer en esta confianza, Dios bendice, Dios provee, Dios prospera. Dios te hace andar. No me des riqueza para que te olvide, ni pobreza para que te maldiga, decía el salmista. Dame el sustento necesario de cada día. Tienes pan, tienes techo, tienes un vestido, tienes un coche. Bátate. Pero nosotros ansiamos a más y quiero más. Ese es el pensar de nuestra sociedad. Pero el nuestro más quiero más debería ser de lo celestial y menos de lo terrenal. Ser capaces de tener una visión de Dios que nos estimula y nos enseña a tener misericordia hacia la sociedad que nos rodea. Están desesperados. Todos los países del mundo están desesperados. Con esta crisis en la que estamos, que tiene un efecto caracol y no parece que vaya a acabar tan fácilmente. Ellos están pidiendo socorro, socorro y muchas veces a lo mejor no es en lo económico, sino en su estado anímico. Desesperados, desesperados, angustiados, lloran, no tienen consuelo. Van al psiquiatra, lo empastillan. Van al psicólogo, les cuentan las teorías del positivismo para sacarlos un poco a reflote. Pero el mal sigue estando, la angustia sigue estando en lo profundo de su ser. Que solo, únicamente, Dios, su palabra, es la que va a sacarle de ese pozo de angustia. Nosotros, cada uno de nosotros, en estos momentos, somos representantes de Dios en la tierra. Estamos representándole. Como tal, tenemos que dar la talla. Otra cosa que Dios te ofrece es su guía y su apoyo. No estás solo. Todo lo que vas a hacer, Él va adelante como punta de lanza, abriendo camino. Dándote luz para que sigas caminando. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo a Abraham? Mira, vete a tal zona, que allí es donde yo voy a trabajar contigo. Y no te preocupes, Abraham. Mira, allí está el banco. Toma la cartilla de ahorro y vete tranquilo. Haz lo que tengas que hacer. No te va a fallar el sustento, ni te va a fallar nada. Dios trató así con Abraham. No, en ningún momento. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Fíjense que se lo estaba diciendo a Abraham y a su esposa y sus hijitos, los demás que se quedaran atrás. Pero Abraham arrambló con toda la familia al completo. Ganado y todo. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Al lugar que yo te mostraré. Empieza a caminar. Señor, pero es que no veo dónde voy. Abraham, sigue hacia adelante. Muévete, muévete. Yo estoy contigo. Mi promesa es que te acompaño, es que te llevo, te exhorto, te animo y te doy provisión. Te apoyo cuando tengas debilidades. Y aunque no las tengas, siempre estarás respaldado por mí. No le dio una cuenta bancaria tampoco. Sal de tu tierra y de tu parentela. Dios te está diciendo a ti, sal de tu estado de confort y empieza a involucrarte en mis planes. Dios trata contigo. Empieza a involucrarte en mis planes. Muévete. Y cuando te dice, empieza a involucrarte, es cuerpo, alma, espíritu, cuenta bancaria, casa. Cuando nos damos, nos damos todo. Yo, por lo menos, cuando vine a este mundo, vine desnudo. Yo no sé cómo vinieron ustedes. ¿Cómo vinieron? Con ropa. Bueno, hay niños que vienen con el pan debajo del brazo porque sus papás lo pueden. Yo vine desnudo y si me voy, me iré con una sábana que me ponen los de la funeraria. Es lo único que me llevo encima. Y bueno, y se quedará en mi cuerpo. Nada trajimos. Y vamos a llevar mucho. Cuando llegamos aquí, nuestra alma, aunque manchada por el pecado, no era consciente. Es la herencia que hemos recibido. Un alma impoluta. Pero ahora que me voy, ¿cómo está mi alma? Blanca, un blanco roto, un blanco sucio, gris o negra. Tenemos para escoger. Dios pide cuenta de qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Dios tiene que tratar contigo de forma particular. Déjalo que te hable. Déjalo que te susurre. Que te saque a la luz qué es lo que te está impidiendo avanzar para hacer las cosas. Para sumarte a la iglesia. Las exigencias que Dios pide son, no importa la edad, ni el sexo, ni el color. Dios no está poniendo objeciones ninguna. De los niños aprendemos grandes lecciones. Ellos se pelean entre sí y al momento se arreglan. O sea, nosotros nos peleamos entre nosotros mismos y ya no quiero verte más. Ya me da exactamente igual lo que te pase. Aprendamos también de ellos. Todos tienen que enseñarnos de todo. Nos enseña y nos exige obediencia. Que le conozcamos mejor. Que tengamos conversación, comunicación con Dios. No te acuerdes de Dios como Santa Bárbara cuando truena. Acuérdate de Dios en todo momento, en todo lugar. Habla con Él. Aunque te vean hablando solo en la calle. Y dicen, mira, chiflado, ¿esto dónde va hablando solo? No, estás hablando con Dios. Lo que pasa es que lo verbalizas y vas, ah, Señor, ven. No, si te venga en la calle y dices, oh, a este ya se la aflojó una tuerquita. Ya está, ya anda mal. Pero da igual lo que piensen los demás. Si mi relación con Dios es sana, es cotidiana, es momentánea. Si estoy bien, lo que los demás piensen ya no me preocupa. Porque lo primero que yo debo buscar es mi relación con Dios. Y en todo lo demás, Dios se va a encargar de que no falte, de que produzca el mil por mil. Pero primeramente le busco a Él y mantengo conversación. Le hablo como estoy hablando con ustedes. Y me peleo con Él también porque hay cosas que no las entiendo. Hasta que una vez que largo, ya le digo todo, me dice, baja el labio, moreno. Baja el labio. Ya te desahogaste. Dice, ahora me toca hablarte a mí. Ahora yo te voy a explicar. Y si no ahora, con un tiempo, tú vas a entender por qué yo permito esto y esto y esto en tu vida. Ay, señores, que no salgo de una para meterme en otra. No veo claridad en el horizonte. No esto, no lo otro. Dios no ha prometido nunca un camino de rosas. Nos ha prometido que si permanecemos fiel, vamos a ver muchas cosas. Ahora, en la infidelidad, lo único que vamos a aprender son dolores de cabeza, angustias, agonías. Y todas esas las podemos corregir poniendo de nuestra parte y diciéndole al Señor, Señor, ayúdame a hacer la parte mía y haz tú la tuya. Ayúdame, Señor, a que no me equivoque haciendo lo que a ti te agrada. Dame fuerzas, dame inteligencia, dame sabiduría para ponerlas en marcha. Dios exige el respeto hacia Él, como Dios, como Padre y como Creador. Cuando no hacemos las cosas bien, cuando hacemos lo que nos place a nosotros, cuando hacemos oído sordo a las necesidades, estamos no respetando a Dios. Porque, ¿cuál es el único mandamiento en el cual se encierra todas las Escrituras? Odiarás a tu prójimo como a ti mismo. Es ese el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te tienes que dar, pero para poderte dar al prójimo, que lo tienes aquí atravesado como una espina de pescado, que no me gusta. Ay, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer yo para ti? Yo te estoy diciendo que lo ame, pero que no lo traigo, sus cosas no me gustan. Yo te estoy diciendo que lo ame. Tú también haces cosas que a mí no me gustan y yo te sigo amando. Te rebelas contra mí, te tropiezas, te caes, te pierdes y yo te sigo amando. Y la única cosa que Dios nos dice a nosotros, ama a tu prójimo como a ti mismo. En la medida en que me ames a mí de forma vertical, puedes amar de forma horizontal a tu adversario, a los que te rodean, a tu prójimo. Vas a mostrarle que a pesar de las circunstancias, el Dios creador, el Dios misericordioso, tiene un plan para la vida de los demás. Que imitemos a Jesús, ah, pero yo no puedo imitar a Jesús, porque Jesús era Dios. Yo estoy muy ilimitado. Y hacer las cosas que Él hizo, pues difícilmente lo tengo. A ver, Cristo fue hombre, tenía cuerpo, alma y espíritu. Y Él fue también visitado por el Espíritu Santo. Él, en obediencia a la labor que vino a hacer, obró esperando en el Padre. Aunque pasó momentos críticos y tragos amargos, donde Él expresaba, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir, Señor, quiero hacer lo tuyo? No quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero honrarte. Yo no quiero mentirte. Yo no quiero insultarte. No quiero entristecerte. Yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Ayúdame, Señor. Dame las fuerzas necesarias. Y aunque no me guste, miren lo que yo hacía con los ancianos en el hospital. ¿Saben? Cuando los ancianos ingresan, ellos están muy desconfiados, porque toda la vida se han valido por sí mismos. Pero cuando ingresan, ya ingresan a lo mejor porque les ha dado un infarto cerebral, tienen algunas otras patologías que ya no se pueden valer por sí mismos. Y cuando entran al hospital, entran asustados. Y ese susto que ellos tienen es como si fuese una barrera de defensas que tiene hacia el personal para que no le hagan daño. Porque está desconfiado. Y yo, para ganarme la confianza de ellos, un día tras otro, yo entraba en la habitación, le decía buenos días. No me respondía. Bueno, está bueno. Ya te la ganaste toda. Al siguiente día, buenos días, como no me contestaba y yo sabía que algunos viejitos eran machistas y no les gustaba el que le dijeran cosas como te quiero o tirarles un beso. No les gustaban eso, yo soy un macho, a mí eso no me lo haga. Pues yo entraba en la habitación y le decía buenos días. Y me quedaba así mirando con los ojos tiesos y le tiraba un beso volado. Me decían de todo menos bonito. Hasta que logré que rompieran. Y ya cada día cuando entraban, buenos días, buenos días, la boca le llegaba de oreja a oreja. Y muchos de ellos que no podían beber café, yo llegaba tempranito. Yo le dije, estos viejitos, los pobres ya tienen sus hábitos, se los van a quitar al final. Y yo hacía una cafetera grande. Eso olía por todo el pasillo en medicina interna. Y me decía, al principio se me quedaban mirando porque yo iba con la tacita mía por todas las habitaciones saludándolo. Y yo sabía que a ellos les gustaba el café y se lo paseaba así delante de las narices. Al principio no me decían, se quedaban así. Hasta que cogieron confianza y se morenó, no me vas a dar una mía. Y muchacho, tienes la tensión alta, estás aquí por un infarto. Y yo le dije, ya para lo que me queda en este convento, y hacía las cafeteras y le dabas a todo un buche. El internista cuando se enteraba, pero Carmelo, tú no ves que tiene una hipertensión. Digo, sí, y está a punto también de cascarla. Y le vas a quitar el buchito de café, que es lo único que le sabe a ellos por la mañana. Y les daba el buchito de café, poquito de café. Una forma de introducirnos para ganarnos la confianza de las personas, el ánimo, para que pierda ese miedo, es un poco ponerse al lado de ellos. Hacer empatía para que ellos encuentren un poquito de sosiego, aún en la adversidad. Estar en un hospital y estar enfermo, eso es fastidioso. Porque encima que vas asustado, no sabes qué te van a hacer. Encima la misma enfermedad que tienes, que tú sabes que ya no tienes vuelta atrás, que va a acabar contigo. Eso crea una angustia en el interior. Y yo luchaba esos años y les decía, Señor, dame la gracia para poder acercarme a ellos, para poder hablar con ellos, para poder hacerles entender que hay esperanza. Tuve muchas oportunidades. Yo les digo que cuando les tiraba el beso volado, ya después ya me lo pedían. Pero al principio me decían de todo menos bonito. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, me decían, oh, este celador se le va la pluma. No, yo los provocaba con ese asunto. Vale, trabajo a realizar. Relacionarnos con la gente. Es muy importante relacionarse. Empatizar. Si yo no me pongo en tus zapatos, si yo no me arrimo a ti, si yo no veo tu realidad, si no me asomo para ver cómo estás, cómo no te vas, qué necesidades puedes tener. Cuando tú le preguntas a alguien, miren, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué necesidad tienes? Estás empatizando con él. Te estás poniendo sus pantalones. Quizás la persona te dice, no, estoy bien, no tengo necesidad. Miren, cuando un hombre les dice que está bien, ustedes piensen en lo profundo del corazón. El hombre siempre dice que está bien. Nunca dice que está mal. Ah, ¿cómo estás? No, no, estoy bien. Y por dentro se está carcomiendo, se está corroyendo, se está. Y eso no se aprecia. Usted pregunte siempre, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer algo por ustedes? ¿En qué les puedo ayudar? Eso es empatizar. Ponerse en el lugar con las personas. Y llegará el momento, mira, necesito que ores por mí. O mira, necesito que me eches una mano porque en la despensa no tengo para ayudar en la comida en casa. O no tengo para comprarme unas playeras y mira, voy con estas que se me están cayendo a trozos. No tengo, no tengo. Antes se pensaban que los pastores tenían que ir con el traje más pobrecito y con el coche peor. El pastor no tenía derecho a tener nada. Oiga, eso es una mentalidad de miserable. ¿Por qué el pastor no tiene que tener un traje en condiciones, una buena camisa, un cochito en condiciones? Es que él no está haciendo una labor, no está realizando un trabajo. Empaticemos, no solo con la familia pastoral, empaticemos con todos y veamos en qué podemos ayudar. No vaya más allá de cometer el error de hacer algo indebido. ¿Hasta dónde se puede hacer que entre dentro de la razón y que no estorbe a la obra de Dios ni que ofenda a Dios? Uno tiene que ir marcando los límites para la cosa. Ayudarlos de forma ejemplar en las necesidades. Debemos hacerlos también. Mostrarles misericordia, compasión por sus miserias, compasión por su persona, compasión por sus necesidades. Mire que estamos haciendo niños de la Navidad. Estamos teniendo misericordia, compasión. Compasión, arrancar una sonrisa a un niño que no tiene nada. Tú le das una caja de esa de niños de la Navidad. Cualquier niño en nuestra sociedad, ya, me va a dar esto, que no sirve. Es lo que hay ahí, un cepillo de dientes y cuatro cosas. No lo aprecian. Pero ellos que no han recibido nada, cuando ven esa cajita, para ellos es un mundo. Es un detalle, es empatizar. Es ver una sonrisa en la boca de un niño contento por lo que ha recibido. Pero eso no tiene pago. Yo no sé lo que ustedes ven el día de Navidad o en los Reyes, cuando los niños abren sus regalos. Yo disfruto más que ellos. Y en mi casa siempre se ha hecho poner el árbol, poner los regalos, y llegan los nietos, o llegan los yernos, las nueras, y ver la alegría de ellos. Quizás no solo es el único momento, debe ser siempre así. El poder abrirnos. Recuerda, nada trajiste físico y te vas a llevar muchísimo en el alma. Al menos si te llevas en el alma, a verte, a ver, llévate aquello que realmente honra a Dios. Lo que no honra a Dios, al final viene a ser como jarasca, que será quemado, será quitado. Y en el momento, tenía una cosa que añadir aquí, pero no creo que sea el momento. Dios te ofrece un salario. Y el salario no son riqueza, sino lo necesario para que vivas. Hay personas que no saben administrar la economía. ¿Por qué hay tantos ricos en la tierra? ¿Por qué hay tantos pobres y tantos desgraciados? ¿Ustedes creen que Dios ha bendecido al rico? No, eso no es bendición. El tener en exceso es una maldición. Porque el que tiene, siempre está pensando cómo esconderlo para que no se lo roben. El que no tiene, siempre está buscando cómo tener un poquito para poderse sostener. Hay veces que hay creyentes que han sido hombres de negocios muy prósperos económicamente y que han sido capaces de visualizar la obra de Dios y de aportar a la obra de Dios. Creo que ustedes han leído la historia de este hombre que ideó la pasta colgate. Cuando empezó a fabricar la pasta colgate, con la que nos lavamos los hocicos y los dientes, él le dijo al Señor, Señor, yo te voy a dar el 10% o el 20% de cada pasta de colgate que yo venga. Y el hombre empezó vendiendo como 50, como 100, todavía ese diezmo, dice de 100, 10 para el Señor. Pero cuando empezó a vender cantidades más grandes, en las que ya le hacía falta una carretilla para recoger el dinero, el Señor, el Señor, he vendido casi 3.000, 4.000, 5.000 pastas de dientes, de 5.000 saque usted el 10%. Es un pastón, ¿eh? Podía haberse echado atrás, no. Cuanto más vendía, más le aumentaba él al Señor lo que le correspondía. Ya no solo ponía el 10, él fue sumando, sumando hasta que se quedó dándole a Dios el 60% de todo lo que ganaba. Solo se quedó con un 40% y con ese 60% lo aportaba. ¿Para qué? Para que la iglesia tuviese preparación, para que la iglesia pudiese hacer proyectos de evangelización, para que la familia pastoral pudiese comer, para que se hiciesen tantas actividades para niños, lugares de campamento, hombres como esos que supieron coger las ganancias y aportarlas para la gloria de Dios. Porque entendieron que ellos vinieron sin nada y que tuvieron la oportunidad y que sus conciencias fueron equilibradas para compartir. Ustedes mírenme, si algún rico aquí en nuestra sociedad es capaz de hacer eso. Amancio Ortega fue criticado en el tiempo de pandemia, porque el hombre, claro, esto le sirve a él para declarar ante hacienda también, pero el hombre puso escáner y TAC de última generación en los distintos hospitales en Gran Canaria. Gracias a ello se han descubierto muchos cánceres y muchas cosas, porque sin esos equipos, si estamos esperando que el gobierno autónomo o el gobierno central ponga esas maquinarias, no se va a conseguir nada, pues este hombre en plena pandemia hizo un ofrecimiento, una ofrenda grandísima a la sociedad y compró aparatos de última generación para que se diagnosticaran con tiempo enfermedades crónicas. Este hombre supo canalizarlo y está canalizando. Así que Dios también tendrá en cuenta las acciones de estas personas. La mejor seguridad social que ofrece, la ofrece Dios. Cuida de tu cuerpo, cuida de tu sanidad espiritual, de tu sanidad física, de tus necesidades. Dios está pendiente de todo. No hay nada que se le escape a Dios. Si tu fidelidad para con Él es firme, yo te puedo decir que Él, aunque tú no seas fiel, Él es fiel. Él no falla ni una vez. Ahora, si tú no eres capaz de tener visión de compartir, visión de aportar, visión de hacer, no tengas la valentía de levantar los ojos al cielo. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Porque Dios te va a preguntar, muy bien, yo te di provisión en todo, pero tú qué hiciste en provisión a los demás. Dios necesita hombres y mujeres entregados, anegados a Él. Dios necesita hombres y mujeres con compromiso. No ahora sí, mañana no, no, no. Que tu palabra sea sí, sí. Amén, amén. Y si es no, no. No, pero no te quedes a media. Dios está buscando hombres y mujeres así. Y ya para la jubilación, fíjense lo que Dios ofrece, la eternidad con Cristo. Y descanso de todo trabajo. Ahora nuestro cuerpo se agota con cualquier trabajo. Y si en el cielo voy a tener más trabajo, hombre, piensa que si tienes un cuerpo nuevo, y allí no te vas a agotar porque la enfermedad ni el pecado va a morar en esa nueva Jerusalén celestial. Ya no hay lugar para el pecado, ni para la enfermedad, ni para la maldad. Tendrás un cuerpo glorificado, tendrás ejercicios y trabajos en el cielo. Allí no vas a estar tirando una maca que te dé rayito de sol, con un abanico y una limonada al lado, no. Allí no vas a pasar ninguna necesidad. Ni el sol alumbrará más porque Dios es la fuente que irradia e ilumina todo. Allí vamos a tener una vida cómoda, pero vamos a tener práctica, vamos a tener ejercicio, vamos a tener trabajo. Es descansar de este cuerpo ya. Que uno se desprenda de esta carcasa, sabiendo que va a recibir una carcasa nueva para la gloria de Dios. Yo creo que merece la pena, ¿no? Me hacen la pena el esfuerzo en esta vida por servir a Dios y servirlo honestamente, honradamente, aportando a lo que Dios nos pide. Crea a Dios en lo que dice. Créale. Él da provisión en todo. Él no se aparta un rincón del eterno cielo para no escucharte. Está muy pendiente día y noche al clamor de tu corazón. Al agradecimiento que brota de tu boca. A tu hacer bien. Por ti mismo, por Dios y por la sociedad. Dios está dispuesto a todas estas cosas. Tú eres el que tiene que estar dispuesto. Dar tu paso. Y ahí está. Yo voy a orar. Yo quiero que ustedes cierren sus ojos. Y que ustedes mismos se analicen delante del Señor. Señor, ¿qué están haciendo con su tiempo, con sus capacidades, con su economía, con su hacer, con sus capacidades en todas las cosas? Vamos a orar y preséntate tú delante del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque sigues llamando hombres y mujeres para entregarles el servicio de la cognición. De llevar el Evangelio a toda criatura. Ayuda a tu iglesia para que sea renovada. Y que cada uno de los que la componemos, tomemos conciencia del llamado que nos estás haciendo. Que no hagamos oídos sordos. Que seamos complacientes. Porque de ti viene todo lo bueno. De ti viene todo lo que nosotros somos y tenemos. Ayúdanos, Padre, a tener una visión clara. Pensando que lo que viene es mejor que lo que tenemos. Ayúdanos a dejar huella en este mundo, haciéndolo correcto. Viviendo para servirte y honrándote en todo. Señor, conoces la necesidad de cada uno de los que componen la congregación. Necesidad a lo mejor para pagar. Necesidad de que sus cuerpos sean restaurados. Necesidades económicas, físicas, espirituales. Tú conoces, Señor, la soledad del corazón de cada uno. La angustia por la que están pasando. Tú eres el Dios de toda consolación. Eres el Dios que en todo lo controla. Padre, te ruego que deje a cada uno conforme a su necesidad. Y que cada uno haga el compromiso contigo en servirte y poner en el bracero toda la carne. Tú te agradas de las personas que toman esa decisión. Y te entristeces de aquellos que se quedan rezagados, posponiéndolo para hacerlo en otro momento. Señor, bendice a tu iglesia en estos tiempos. Y en estos tiempos hazla prosperar. Gracias, oh Espíritu Santo, por moverte con la libertad que te caracteriza. Por hablar a nuestro corazón. Por redarguirnos. Por enseñarnos. Y por animarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.